El concierto que ofrecería en el Auditorio Nacional el próximo 25 de abril y reagendarlo para el 11 de junio. Sí, definitivamente debido a la contingencia muchos conciertos se han pospuesto, otros han sido cancelados. El mío se pospuso, ahorita está el jueves 11 de junio. Por supuesto que los boletos que ya adquirieron son válidos para esa fecha. Me supongo que si no vas a poder ir a esa fecha pueden reembolsarte, pero habrá que hablar a Ticketmaster, que es la boletera para mi Auditorio Nacional. Por cierto, que la josa no tiene empacho en admitir que tener a su pequeña Valeria en casa debido a la cuarentena ha sido todo un reto. Bueno, con paciencia, con amor, con impaciencia también. Yo me puse en cuarentena voluntaria, ¿no? Tengo mis suegros que cuidan de mi hija, que ya son los abuelitos de la casa y entonces ellos están ahorita bien guardados y estamos lejos de ellos. Entonces, estoy en casa, estoy con muchísima convivencia, haciendo manualidades, le pongo a hacer recetas, tareas, hacemos una rutina, tratamos de hacer una rutina. Lo que sí es que, no sé, por ejemplo, no nos estamos levantando tempranísimo como para cuando íbamos a la escuela, ¿no? Pero sí, dejamos que el día nos despierte. Eso sí, tratamos de hacer ejercicio porque, bueno, por lo menos a mí me desestresa muchísimo. Tengo a la hija de la chica que me ayuda en casa viviendo aquí con nosotros. Entonces, se lleva ocho meses con mi hija, entonces se llevan súper bien, hacemos todas las cosas juntos y ahorita estamos todos encerraditos. Valeria es súper activa, le encanta hacer sus videos para su canal de Instagram, ¿no? Para su cuenta de Instagram y pues ahí estamos inventando a ver qué tanto hacemos, entonces. Por cierto, que el musical Jesucristo Superestrella, en el que también participa, podría retomar actividades hasta el mes de mayo. Sí, hicimos una pausa, nosotros teníamos show, bueno, presentaciones esta Semana Santa y pues evidentemente están ahorita canceladas esas funciones. Entonces, estamos viendo si vamos a dar funciones para el fin de semana del 10 de mayo, pero, pues bueno, vamos a ver si las funciones y si todo el espectáculo va a reanudarse o no. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!